¡Olvídate de las vueltas! Realizar tus trámites es mucho más rápido en Ventanilla Única. Puedes tramitar constancias de residencia, propiedad, vecindad o nomenclatura, cambio de propietario, impresión de cédula catastral, pago de predial y basura, licencias de funcionamiento, uso de suelo y muchos servicios más. Llama al 881-2800 ext. 2024 para pedir una cita, recibir información o dar seguimiento a tus trámites. O envía un correo electrónico a ventanillaúnica.gov.mx Una manera rápida, oportuna y única de hacer tus trámites.